Yo soy Inés, tengo 53 años, muchos kilos de más y me faltaba energía para encarar el día a día. Me traía una depre, una falta de todo, de ganas para todo. Encontré la mentoría y empecé a escuchar, a aprender y a poner en práctica los consejos del grupo de Tami y Lau, que son unas genias. Y el objetivo principal, que es el de bajar peso, si bien lo mantengo firme, fue cambiando porque con este grupo logré adquirir nuevos objetivos. Disfrutar la vida de otra manera, tener planes para mí, tener una visión de lo que quiero para mí dentro de muchos años y poco tiempo. Y al mismo tiempo la calma de que todo va a llegar en el momento correcto y todo se va a acomodar haciendo las cosas como tienen que ser para lo que yo necesito, para mi objetivo. Yo logré organizarme, hacer un circuito de compras saludables, sostenerlo. Y desde que empecé no pienso en largar, no pienso en irme. Gracias. 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 Gracias.